Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy les hablaré sobre la historia de Fate Grand Order Arcade desde la singularidad Flame Contaminated City hasta la de Babylon. Fate Grand Order Arcade es un juego de pelea basado en el juego de celular Fate Grand Order, fue lanzado para arcades japoneses el 26 de julio de 2018 y ha ganado gran popularidad. Comenzando con la historia, esta al principio era contada a través de las martellas de carga y el juego carecía de diálogos reales hasta la sexta singularidad. De la primera a la cuarta singularidad parecía ser la misma historia la del juego de celular con algunas diferencias leves, las cuales son, el prólogo de la historia es llamado Flame Contaminated City y jamás se menciona que sea Fuyuki, El comandante de Chaldea durante las singularidades es Da Vinci, ya que no existe Romany. A este último jamás se le ha mencionado la historia y solo aparecen algunas Craft Essence. En la singularidad de Londres, la aparición de Salomon al final y el posterior enfrentamiento contra él se ven reemplazados por la aparición de una silueta misteriosa. Los dioses demonios de cada singularidad muchas veces difieren a los del juego de celular y estos parecen trabajar en parejas. Sin embargo, es con la quinta singularidad que queda mucho más claro que esta es otra línea temporal. Primero, el nombre de la singularidad fue cambiado a North American Myth Erosion e Pluribus Unum. El cambio de Merlin en la quinta singularidad es reemplazado por una Merlin Proto, así como Cita reemplaza Rama. Y Kukulen Alter, en vez de manifestar al dios demonio Halfas, hace que se manifiesten unos llamados Cultivation y Harvest. Sexta Singularidad, Night Order Expedition Lost Jerusalem Con la sexta singularidad, la historia es completamente distinta a la conocida en el juego de celular. Chaldea llega a un paisaje desértico. A la pena llegar se encuentran con unos enemigos con armadura. Antes de comenzar la batalla, la misma Da Vinci aparece para apoyar. Luego de la batalla, Da Vinci revela que el grial de esta singularidad probablemente se encuentra en la ciudad de Jerusalén, debido a la energía mágica proveniente de esa ciudad. Chaldea se pone en marcha hacia Jerusalén. En su viaje, noten que hay muchas lápidas a su alrededor. También son atacados por dos servants, los cuales son Ocaa, Isu y Medusa, ya que estos pensaron que Chaldea era el culpable de las lápidas. Chaldea sale victorioso, y al hablar sobre los culpables de las lápidas, Chaldea menciona a los dioses demonio. A lo que Medusa pregunta si son los mismos de los 72 dioses demonios del rey Salomón. A lo que Da Vinci responde que no, y que estos demonios son seres vivos, y se les llama Demon God Pillars únicamente por su forma, ya que lucen como un pilar. También mencionan que el culpable de todo esto probablemente está en Jerusalén, a lo que Medusa comenta que actualmente es llamada Lost Jerusalem. Medusa y Ocaa se unen a Chaldea, y retoman el viaje. Al llegar a su destino, ven a muchos refugiados en las puertas de Jerusalén. Tras ellos, aparecen unos caballeros liderados por alguien a quien llaman el Caballero de la Protección, quien dice que quiere salvar el arma de todos al mantenerlas en Lost Jerusalem, pero para eso deben deshacerse de sus cuerpos. Los caballeros comienzan a matar a los refugiados para que solo queden sus almas. Chaldea interviene y abre una ruta de escape para ellos. Luego de la batalla, Chaldea se encuentra exhausta, y se retira junto a los refugiados. En el camino, se encuentran con una extraña sombra. La sombra resulta ser el Hassan del brazo maldito y Matahari. Chaldea combate contra ellos y los derrota. Luego de la batalla, ellos cuentan que trataron de enfrentar al rey de Lost Jerusalem, pero era muy fuerte. Él fue el que creó todas estas lápias en su camino a Tierra Santa, y al llegar se convirtió en el rey de Lost Jerusalem. Sin embargo, no conocen su verdadero nombre. Hassan y Matahari se unen a Chaldea. El grupo deja los refugiados en la villa que protege a Hassan, y se dirigen al sur a buscar más aliados. En su viaje llegan a una gigante construcción, una fortaleza. Cuando intentan avanzar por la fortaleza, se encuentran con un tócris, a quien en esta singularidad se le llama Majed. Para sorpresa de todos, ella les pide que derreten a su señor, el rey Solos y Mandias, ya que no soporta verlos sufrir. Chaldea avanza hasta encontrarse con Ozymandias. Ozymandias menciona que se ha convertido en el esclavo de una beast. La batalla contra Ozymandias inicia, y este es derrotado. Davenchy se pregunta de dónde saca Ozymandias tanto poder mágico sin tener un Santo Grial. Gracias a que Chaldea libera a Ozymandias, Nitocris se les une. Chaldea, esta vez con todos sus aliados, regresa a Jerusalén. Sin embargo, se encuentran con las puertas abiertas y la ciudad vacía, sin ningún residente. Con excepción de un solo enemigo, el cual identifican como un Servant. El gobernante de la ciudad revela que su verdadero nombre es Jax de Molay, el último gran maestro de los Caballeros Templarios. El destructor del orden humano en esta era y quien obtuvo el Santo Grial. Jax de Molay le habla a Chaldea y dice que el señor le ha hablado para ir al peregrinaje. Da Vinci indica que su energía mágica es equivalente a la de Ozymandias. De pronto se invoca a otro Servant, quien se presenta como el Rey León. El Rey León dice que fue quien gobernó sobre la tierra sagrada de esta singularidad muy lejos de aquí. Y quien conoce a la Chaldea de Lejos. Aquí es importante recalcar que con la Chaldea de Lejos se refiere a la del juego de celular. El Rey León dice que usó el vínculo de Nitocris con el rey Ozymandias para ser invocada en esta tierra. Jax llama a sus soldados y pelean contra Chaldea y el Rey León. Además revela que construyó las lápidas para calmar a todas las almas. Chaldea logra derrotar a Jax y sus soldados. Sin embargo detectan que su Seingraf está fluctuando de forma violenta. Y su energía mágica está creciendo rápidamente. Un extraño lodo comienza a emerger. El Rey León lo llama el Lodo de la Vista y advierte que se acerca una bestia demoniaca. Jax de Molay dice que por fin ha salido de su escondite. Las seis cabezas que cargan con pecados miserables. Luego de esto aparece un dios demonio a quien llaman Demon Beast Brilliance. Ozymandias quien pudo sobrevivir a que destruyeran su núcleo gracias a su habilidad de privilegio imperial. También aparece para ayudar a Chaldea y se transforma en el dios demonio Amon-Ra. Gracias a que añadió su Spirit Origin Ozymandias obtuvo este momento de libertad. El Rey León explica que es un pseudo demon God Pillar. El dios demonio que aparece junto a Jax se le llama Aloses. Y se dice que la Beast responsable de todo esto. En vez de replicar al dios demonio responsable de la destrucción del orden humano. En el incidente de la incineración de la humanidad. Los sustituyó por el dios demonio Aloses. Aquí es importante decir que estos seres en realidad son bestias demoniacas. Creadas para imitar a los dioses demonio de la Beast Uno Goetia. Luego de esto inicia la batalla. En el arcade fue en forma de Raid contra el dios demonio Aloses. Chaldea y sus aliados logran derrotarlo y recuperan el Grial. Ozymandias alisa a Chaldea que a quien deben enfrentar el origen de esta bestia demoniaca es la Gran Beast. Y con esto concluye la sexta singularidad de Fagun Order Arcade. Séptima Singularidad. Critical Prosperous City Babylon. Chaldea llega a la singularidad. Mash al ver los alrededores se pregunta si de verdad es la Mesopotamia del siglo 27 antes de Cristo. Debido a la diferencia de infraestructura con los registros de la época. Sobre todo por los grandes rascacielos que había en la ciudad. Chaldea se dispone a buscar información sobre el lugar. Sin embargo, son identificados por soldados. Estos soldados llaman a Chaldea quienes no deberían existir y los atacan. Además, estos soldados muestran habilidades superhumanas. Cuando iba a comenzar la batalla, una misteriosa chica aparece. Esta se presenta como Tiamat. Le dice a Chaldea que se quede atrás y que ella se encargará de esto. Chaldea repele las tropas babilonias y sigue a Tiamat. Tiamat los conduce a su escondite, un paisaje subterráneo. Tiamat cuenta que ella fue una beast que una vez se manifestó en esta tierra. Y que regresó del mar de números imaginarios porque sintió otra beast intentando arruinar todo su duro trabajo. Y que su derrota sería insignificante si los humanos perdieran ahora. Es por esta razón que Tiamat creó este recipiente y lo envió a este mundo. Chaldea acepta a Tiamat como aliada. Esta se alegra, aunque dice que en esta forma su poder está limitado al de un espíritu heroico muy fuerte. Tiamat procede a explicar varias cosas sobre esta babilonia. Hay un rey, un tirano que gobierna la ciudad como un mal absoluto. Este rey estaba muerto, pero de alguna forma regresó a la vida. La conversación es interrumpida por alguien, quien dice que la resurrección del rey fue gracias al Grial y que ahora este rey lo posee. Mash identifica a quien intervino en la conversación como un Servan. Sin embargo, este no revela su verdadero nombre. Tiamat lo conoce, lo llama capitán y dice que es un buen niño. El capitán detecta señales enemigas y van a combatirlas. Ahí se encuentran con otros Servans. Sakata Kintoki, Tammamo Naumae y Lancelot Berserker. Lancelot está descontrolado y comienza una batalla contra él. Luego de derrotarlo, Tammamo dice que ella estaba junto a Kintoki. Cuando Lancelot fue invocado y este se puso a dar vueltas por todo lado, lo que atrajo a las bestias. Kintoki revela que él, Tammamo y el capitán se conocieron en esta ciudad y que todos son Servans perdidos del orden humano, por lo que se hicieron aliados. El master hace un contrato con Lancelot Berserker para poder controlarlo y todos regresan al escondite. Mash está feliz por los aliados que tienen para combatir, a lo que el capitán dice que no lo cuenten a él, ya que su Zencraft se encuentra inestable. Luego de descansar, Chaldea y sus aliados se dirigen al Sigurat, donde está el rey. Ellos detectan que el rey está en lo más alto del Sigurat. Se abren paso hasta el piso 99 y se encuentran con el rey de Babilonia. Quien se presenta como el rey que ha regresado a la muerte. El más viejo y más poderoso rey, Gilgamer II. Chaldea combate contra los soldados del rey. Luego de derrotarlos, pelean contra el mismo Gilgamer II, sin poder derrotarlo. El capitán dice que Gilgamer II posee una absoluta ventaja sobre los espíritus heroicos. Chaldea comienza a retirarse por recomendación de Tamamo. El rey comenta que haría preguntarle a su reina sobre qué hacer con Chaldea. Quinto aquí se pregunta si este Gilgamer II es el hijo del Gilgamer de las leyendas o alguien que heredó su título. Alguien interrumpe la conversación. Quien dice que el rey de Babilonia no es el mismo que el rey de los héroes, pero que sí existe una conexión entre ambos. Esta persona resulta ser Enkidu, quien declara que este rey de Babilonia es un rey falso. Este Enkidu también es un Cervant. Él afirma que entre todos podrían derrotar al rey falso. Enkidu explica que Gilgamer II es el resultado de poner un alma dentro de un clon del cuerpo de Gilgamer. Y que su verdadero nombre es Nabucodonosor II. Su alma cruzó a través del tiempo hasta esta era y poseyó ese cuerpo. Mash presume que alguien debió traer el alma de Nabucodonosor II a esta era y crear un clon del cuerpo de Gilgamesh usando el Santo Grial. Por otro lado, Nabucodonosor II se encuentra buscando a alguien a quien llama mi reina. Ella aparece frente a él. Nabucodonosor la llama Reina Draco. Reina Draco le dice que siempre estará a su lado y que no deje de acumular pecados. Chaldea, ahora con Enkidu como nuevo aliado, regresa al Sigurat. Alcanzan el piso 99 una vez más y confrontan al rey, quien admite ser Nabucodonosor II. Chaldea logra derrotar a las tropas de élite del rey, por lo que Nabucodonosor los enfrenta a él mismo. Nabucodonosor II es derrotado entre todos. Sin embargo, se dan cuenta que un tsunami proveniente del Océano Índico se aproxima a Babilonia. Enkidu dice que ni Tiamat sería capaz de invocar algo como eso. Es una gran ola que incluso supera la marea del caos, una ola que señala el final y resetea el mundo. El Capitán dice que no fue Nabucodonosor quien tenía el Grial, ni el que distorsionó la historia humana. Nabucodonosor confirma lo que dice el Capitán y menciona que él solo fue bendecido por el Grial y que éste está en posesión de ella. Mash se pregunta a quién se refieren. Según el Capitán, es la mente maestra detrás de todo, quien trajo el alma de Nabucodonosor II. La Reina Draco aparece frente a todos. Mash la reconoce como Nero, pero la siente muy diferente. El Capitán dice que fue ella quien imitó las singularidades al conectar muchos mundos, y que es un mal de la humanidad que recolecta los pecados humanos y los almacena dentro de su Grial. El Capitán la identifica como una Beast en una etapa infantil. El Capitán también revela su verdadera identidad, la cual es Noé, y fue invocado como el Grand Rider con el objetivo de exterminar a la Bestia 6. Le dice a Draco si está lista para la batalla. Draco revela que este nombre que usa ahorita es falso y que lo olvide. El Tsunami por fin llega a la ciudad, y todo debajo del Sigurat que ha inundado. Diamant se molesta mucho por la masiva muerte de sus hijos. Nabucodonosor II también muere durante la inundación. La energía mágica de Draco comienza a elevarse. Mash indica que ha alcanzado la de un ser planetario nivel 3. Unos dioses demonios comienzan a aparecer junto a Draco, como siete cabezas de dragón, a los que Noé llama imitaciones, y lo nombra Bestias Demoniacas Encarnadas. A Draco la llama el origen de todas las Bestias Demoniacas, la Bestia 6 Sodoma. Comienza la batalla contra Sodoma y sus cabezas de dragón, sin embargo resulta ser demasiado poderosa. Sodoma dice ser diferente de la Bestia 1 Goetia. No tiene intención de usar a la humanidad, sino de aniquilarla. Todas las singularidades que imitó fueron para que en la última singularidad ella encarnara en su forma madura. Sodoma invita a Chaldea a que la visiten en el trono de los deseos, y desaparece de la singularidad. Noé logra apaciguar el tsunami, pero gastó toda su energía mágica. También revela que fue gravemente herido por Sodoma, apenas fue invocado. Noé y los serbans aliados comienzan a desaparecer. Tiamat revela que obtuvo el Grial que tenía a Sodoma y se lo entrega a Chaldea. Con esto finaliza la séptima singularidad. La historia continuará en la singularidad de Convergencia. The City of the Fruit of Corruption, Lillian Harlot. Hay muchas teorías sobre una colaboración entre Failure and Order y Failure and Order Arcade para esta última singularidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que pasará? Déjenlo en los comentarios. Con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por verlo. Si les gustó denle like y suscríbanse. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!